Londres a la vista Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí a la huelva Salen a software y bajan Siga, siga Sigo una delicia Aquí no le pongo un ciento a este No me tiramos súper bien Me siento como si fuera empezando Asciende el cierre Sí se pudo Sí se pudo, somos campeones Eso, eso Seiscientos cincuenta Ajá Y nosotros la risa Y entonces Qué rico Y en una A ver A ver A ver No se pueden sea Hablando Gracias.